El jueves último la revista Correo Semanal sacó a la luz videos que junto a informes de inteligencia revelaban seguimientos a políticos de oposición, así como a personajes incómodos al gobierno. Jorge del Castillo, se ha conocido también de presuntos casos de seguimiento a las congresistas Cecilia Taí, Esther Saavedra, Natalie Condori, entre otros. Al respecto, ¿qué dijo el gobierno? Se apresuró a desmentir todo, todo, señalando que podría tratarse incluso de hasta videos armados por ellos mismos y que nada, dijeron, acreditaría la participación de miembros de inteligencia. Eso, lamentablemente, no es verdad y esta perversa práctica habría tenido también como víctima a la vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa, tal como lo acredita un parte policial y, ojo, la identificación corroborada de miembros de la DINI en todo esto. Marco Vázquez y Juan Carlos Sánchez con documentos e imágenes exclusivas sobre este nuevo caso. A inicios de noviembre del año pasado, la tranquilidad usual de la calle Buen Retiro, en Surco, se sacudió como un resorte. En un hecho increíble, la Policía Nacional del Perú intervino, sin saberlo, a dos agentes de inteligencia del ejército peruano. Los agentes fueron descubiertos. Uno logró huir. Y el otro fue interrogado y entregado en una dependencia policial. ¿Quién es el único político que vive en la pequeña calle Buen Retiro? Es decir, ¿a quién espiaban? Aunque usted no lo crea, todo indica que a la vicepresidenta del Perú, Marisol Espinosa. La historia ha quedado oficialmente por escrito en un parte policial de la DIRSEJ, la Dirección de Seguridad del Estado, documento, padre y fuente de cualquier posterior, de puño y letra del mismo policía que intervino a los agentes. También ha quedado en copias de las fotografías del mismo auto Nissan, con los agentes dentro. Además, en el permiso de lunas polarizadas, en los carnets del ejército y copias de reniex de los intervenidos, y en los documentos del registro personal que se les practicó. Todos documentos en manos de este programa. DIRSEJ, Policía Nacional del Perú. El suscrito me encontraba de servicio en la escolta de la vicepresidenta, donde me percaté de un vehículo sospechoso con lunas oscuras con dos ocupantes. Al realizar el registro personal, me di con la sorpresa que era efectivo del ejército peruano. Por eso, en exclusiva, todos los detalles del seguimiento y reglaje descubierto contra la vicepresidenta peruana, Marisol Espinosa, solamente en Panorama. Es en este lado de la pista que el 3 de noviembre de 2014 intervienen al auto Nissan Sentra, con dos personas adentro, quienes observaban al condominio donde vive la vicepresidenta Marisol Espinosa. La calle Buen Retiro es estrecha y apacible. En el condominio del número 158, con caseta de seguridad de vidrios polarizados, vive desde el 2007 Marisol Espinosa, vicepresidenta de la República. Como se sabe, Espinosa no cuenta con el agrado ni del presidente ni de la primera dama, sobre todo desde que, en julio del año pasado, fuera propuesta para presidir el Congreso por un grupo de parlamentarios, que luego partieron en contra del deseo de Nadine Heredia para Ana María Solorza. Espinosa, sin embargo, ha sido una tumba infranqueable para periodistas sobre todo ese transe y desazón, tiempo que también ha pasado en su casa, con seguridad policial para dignatarios, dentro de este condominio. El lunes 3 de noviembre del año que pasó, a las 10 de la mañana, un Nissan Sentra con lunas oscuras llamaba la atención al frente de la puerta con el número 158. En el auto, dos hombres de cabello corto y polo con cuello, sin más, se dedicaban a observar o arreglar todo lo que pasaba, y si, por esa puerta, salía o entraba alguien. Sin embargo, los ocupantes del carro no se percataron que sobre ellos, por el lugar y por las lunas polarizadas, caía la mirada sospechosa de un policía motorizado de servicio en la misma escolta vicepresidencial de Marisol Espinosa, el suboficial brigadier Wilbert Achancaray Copa. Que, el día de la fecha, a las 10 horas aproximadamente, me encontraba de servicio en la escolta de la vicepresidenta de la República como motociclista, momentos que me encontraba en la puerta del domicilio de dicha dignataria, donde me percaté de un vehículo sospechoso con lunas oscuras con dos ocupantes. El escolta vicepresidencial intervino el Nissan Sentra y procuró tomar fotografías del auto y sus ocupantes. El chofer del Nissan entregó toda la documentación en regla. Sin embargo, el policía motorizado, en la práctica, la liebre de Marisol Espinosa, pidió el permiso para utilizar lunas polarizadas. El chofer entregó entonces este documento. Un permiso de lunas oscuras para ese vehículo de hace dos años, que no contenía su nombre y que será, como veremos más adelante, la clave y confirmación. Al solicitar su autorización de lunas oscuras, el conductor no se encontraba autorizado para conducir dicho vehículo, motivo por el cual fue conducido a esta dependencia policial. En el camino a la comisaría, el Nissan Sentra se detuvo en un cruce de calles, lo que fue aprovechado por el agente de inteligencia que iba como copiloto para, como un muchacho, salir huyendo del carro. Si no hubieran estado arreglando a la vicepresidenta, ¿acaso el agente habría salido despavorido para no llegar a la comisaría? El agente huidizo se llama Raúl Pianto Cuevas. En la comisaría, el que iba como chofer del Nissan fue interrogado y se le realizó un acta de registro personal. Manteniéndose indiferente, el intervenido entregó todas sus tarjetas, vació su billetera y pertenencias. Así, la policía llegó a este carneto. Su identificación de suboficial técnico de tercera del ejército peruano. Esta es una copia hecha ahí de la identificación del técnico de tercera en actividad, Johnny Guamán Espinosa, el chofer, quien vigilaba la casa de la vicepresidenta Marisol Espinosa. Al realizar el registro personal, me dico la sorpresa que era efectivo del ejército peruano, con grado de suboficial de tercera, ejército peruano. La liebre atinó en sus sospechas. Un miembro del ejército peruano estaba a la puerta de Marisol Espinosa, registrando todo en un Nissan de lunas polarizadas. ¿A qué unidad pertenecería ese soldado? La clave está en el permiso de lunas polarizadas, donde aparece el nombre del propietario de ese vehículo. Cuando se emitió, el permiso indicaba como propietario del Nissan Sentra a Rodolfo Chuzapata. Chuzapata es un poligrafista, de acuerdo a la Asociación Latinoamericana de Poligrafía, adscrito a la DINI. La Dirección Nacional de Inteligencia, es decir, un agente del ejército peruano, fue intervenido espiando a la puerta de la vicepresidenta Marisol Espinosa, en un auto cuyo permiso de lunas polarizadas, fue obtenido por un empleado de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI. Al final, el motorizado escolta de la vicepresidenta, cumplió con poner a los dos detenidos a disposición de la DIRCEJ. Luego, llegó un comandante de la policía de la DINI, a salvar a su agente, diciendo que realizaba una investigación, para que no ataquen la Embajada de Estados Unidos, a cuatro cuadras de la calle Buen Retiro. En los casos de seguimiento denunciados esta semana, hay imágenes y supuestas víctimas. Este es el único caso donde, aparte de la víctima, hay documentos policiales de la intervención, hay nombres y apellidos de los agentes, y hay un vehículo con permiso de lunas oscuras, tramitado por un miembro de la DINI, institución que supuestamente lo realizó. Panorama intentó comunicarse por todos los medios, con la vicepresidenta Marisol Espinosa, para acotejar los hechos y todos los documentos de la intervención de seguridad del Estado. Sin embargo, ella, la agraviada, continúa siendo una tumba. Lo único que ahora sabemos, es que al final del año pasado, sin dar ninguna explicación pública, Víctor Manuel Gómez Rodríguez, fue removido de su cargo, de director de la DINI. Marisol Espinosa ha optado por el silencio, posición que nosotros no compartimos, pero respetamos. Recuerdan ustedes, las denuncias de seguimiento, que se dieron en la época, hace unos años, a Fernando Rospigliosi, ¿qué se dijo entonces? Se dijo, desde el Ejecutivo, que el objetivo no era vigilarlo a él, porque fueron descubiertos también, sino que se trataba de un seguimiento a supuestos narcotraficantes. En el caso de Marisol Espinosa, los detenidos intentaron decir lo mismo, que decían que había una embajada cerca, pero en cuanto los detienen, ¿qué pasa? Como han visto en la nota, uno se baja aprovechando un cruce de semáforo, se sospecha que quien se baja del carro huyendo, lo hace con el material gráfico de seguimiento a la vicepresidenta, sea este filmado o fotografiado, pero dejaron huella, dejaron varias huellas, y el carro conduce directamente a la DINI. ¿Qué van a decir ahora? ¿Que esto es otra casualidad? Estos son hechos gravísimos, gravísimos. Estábamos hablando de seguimiento, de espionaje a la vicepresidenta de la República, a políticos. En algún momento se dijo también que el reglaje podría alcanzar a periodistas, pero es gravísimo para el país y grave para la democracia. Democracia que todos, todos los peruanos, queremos que se fortalezca, y no lo contrario, pero tampoco impunidad para los responsables de estos actos y que se pretenda responder además a todos estos hechos con explicaciones pueriles. Durante las fechas que se han producido los seguimientos, como se ha dicho también en el informe, el jefe de la DINI era Víctor Manuel Gómez Rodríguez, movido a mediados de diciembre. ¿Hasta dónde llegó, sin embargo, esta práctica? ¿Quiénes más fueron seguidos? ¿A quién reportaba por ley? Depende funcionalmente del presidente, pero orgánicamente la DINI está adscrita a la PCM. Las interrogantes, los puntos sobre los que se tienen que dar alguna explicación, están clarísimas, están sobre la mesa, señora Jara. Estamos en contacto con la congresista Natalie Condori, a quien hoy también, sea de quien hoy, se ha revelado que también fue víctima de seguimiento. Congresista Condori, ¿nos escucha? ¿Buenas noches? Sí, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Para usted esto ha sido una sorpresa? ¿Ya se lo esperaba? ¿Ya estaba al tanto de que esto venía ocurriendo en su caso? No. Me encuentro muy, muy consternada. Estos días yo he estado delicada de salud y esto definitivamente afecta mucho más. Este revivaje me hace recortar a los tiempos donde se difundían los clarivideos. De manera sistemática, una persecución a políticos, periodistas, ¿para qué? Para meditar su función, para callarlos, para comprarlos, para chantajearlos. Y no podemos los peruanos dar tregua a este tipo de acontecimiento. No podemos ser indiferentes. Por esta razón, yo estoy siendo drástica y yo estoy pidiendo la renuncia de la primera arajada. ¿Quién ha dicho? Si bien es cierto, esto no es del gobierno. Y así no fuera del gobierno. Es responsabilidad del Ejecutivo velar por la seguridad de todos los peruanos. Hoy he oído tranquilamente a varios ministros que han escrito a través de sus cuentas de tuitas que también han sido víctimas de reglaje. Y eso sí, pues, es poner en riesgo la seguridad del país. No se puede salir cercamente a decir que también son víctimas de reglaje, como es caso del ministro de Defensa. Es decir, que no se... Son casos que no se comparan, ¿verdad? La soberanía del país también está en riesgo y lo está haciendo en este gobierno. Quiere decir que hay mafias delictivas que están operando, que están haciendo reglaje, que están haciendo chuponeros. Así es. Y el Ejecutivo, el gobierno no está haciendo nada para velar por la seguridad de los peruanos. Efectivamente. Y creo que la indignación también se comparte sobre todo por el tipo de respuestas que se dan, ¿verdad? Lo que se espera es una investigación a fondo y seria y no que nos tomen el pelo. Respecto al caso de Marisol Espinosa, ¿qué opina usted al que acabamos de presentar? Definitivamente. Esta persecución es política. Marisol Espinosa ha mostrado su lealidad al presidente, continúa en la oficialista, a pesar de todo el amedrentamiento del maltrato que recibe, pero Marisol tiene una forma de lealtad que no es sumisa, dice las cosas como son. Y eso, definitivamente, no es del agrado de ellos, porque pareciera que solo quieren escuchar cosas bonitas, cosas agradables para ellos, pero no que les digan cosas que sí se pueden hacer para corregir situaciones por el bienestar del país. Pareciera que eso es lo que no les agrada y por esa razón es que con ella también se le ha emprendido. Aquí hay un hecho mucho más grave. se ha hablado de un ex parlamentario que aquí también ha sufrido el reglaje. Ayer ha salido el reglaje a la parlamentaria de Silvia Rey con quien nos solidarizamos. Hoy ha salido el caso de dos parlamentarias más, no solo el caso mío, sino también de la vicepresidenta que además es parlamentaria. ¿Qué dice a todo esto la presidenta del Congreso que hace rato debió pronunciarse? ¿Por qué su silencio cómplice? Es lo que a nosotros no nos... También, es verdad, es verdad. Hay congresistas en todo esto y ella no dice nada. Yo aquí intuyo que también no son ajenos los parlamentarios del oficialismo y ojalá por su propio bienestar y por el bienestar de su familia esta vez no sean cómplices y esta vez también exigen una investigación severa, seria de parte del gobierno. Bien, bien, congresista Condori, gracias por ese contacto con nosotros. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros hacemos una breve pausa en el programa pero no se mueva, todavía hay más y casi, casi como para relajarse más fotos, nuevas revelaciones de las fiestas de Chocherín y también los ilegales pedidos del congresista Omar Chejade. Ya regresamos. Esta es la primera foto de la primera dama Nadine Heredia Alarcón junto a Juan Carlos Rivera y Drogo Chocherín Fotos exclusivas. Pero eso sí, recomendación. No se metan con mis hijas, van a salir perdiendo. Se descubrió que la menor de sus hijas trabajaba para el Estado. Cobró 43 mil 500 soles el año 2014. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!